Procedemos a continuación a la entrega del decimulador premio ASIL a la mejor obra de investigación local publicada en la provincia de Sevilla en el periodo 2018-2019. Con el afán de dar a conocer una parte significativa y relevante de la gran riqueza documental conservada en los archivos de Ecijanos que permiten completar y describir la historia de Ecija y de su inmenso patrimonio cultural, fue gestada la obra que ha merecido el galardón que esta Asociación Provincial Sevillana de Correistas y Servicios Locales concede en la modalidad de mejor obra de investigación local publicada en la provincia de Sevilla. Esta magna y magnífica obra de investigación, de título Ecija Artística, Colección Documental, Siglos XVI y XVII, editada por la Universidad de Sevilla con la colaboración de la Consejería de Cultura, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la Ecija y la Fundación Unicaja, es una imprescindible actualización archivística del patrimonio asticitano de los siglos XVI y XVII, para la cual sus autores han analizado durante varios años más de 40.000 documentos conservados en los principales archivos de Ecija y en el Archivo General de los Odispados de Sevilla. De ese extenso corpus documental, tan solo han sido seleccionados 786 documentos transcritos textualmente en un CD que acompaña al libro en formato papel. Con prólogo de doctor Genaro Chica García, la obra cuenta con un estudio introductorio general de 648 páginas y 170 ilustraciones a color que ponen en valor y contextualizan los documentos que se dan a la luz, los cuales aportan grandes novedades sobre el rico patrimonio de la ciudad del sol. Un trabajo científico de edición de fuentes documentales, en la mayoría de los casos completamente inéditas y desconocidas para la historia del arte, que ofrece documentos muy valiosos, tanto para historiadores y especialistas, como para cualquier persona interesada en conocer cómo era Ecija durante ese periodo. Sus autores son bien conocidos entre los investigadores e historiadores locales. Gerardo García León es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y pertenece al Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros de la Junta de Andalucía, desarrollando actualmente su actividad profesional como documentalista, historiador del arte y asesor técnico en la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Especializado en el estudio de la Patería Ecijana, ha participado en numerosos certámenes y congresos relacionados con las ciencias sociales y el patrimonio cultural andaluz. Sus numerosas publicaciones y estudios abordan fundamentalmente los cambios de la archivística y de la historia del arte. Marina Martín Ojeda es licenciada en Histografía e Historia por la Universidad de Sevilla y desde el año 1986 desempeña su trabajo como archivera municipal de Ecija. Cuenta en su haber con más de un centenar de publicaciones sobre temáticas diversas, afrontando estudios sobre las ordenanzas municipales, la historia y documentación de los archivos ecijanos, sus iglesias, órdenes religiosas y cofradías, contribuyendo también con sus investigaciones al mejor conocimiento de los escritores Luis B.T. Guevara y Miguel de Cervantes, aportando nuevos documentos a sus biografías. La obra premiada no ha sido su primera publicación conjunta, pues su estrecha colaboración se remonta a más de 30 años, durante los cuales el trabajo en común ha sido fortífero. A considerar que en esta nueva y monumental obra sus autores culminan un proceso investigador y de edición de fuentes documentales, cuyos resultados van a constituir un revulsivo y un profundo estímulo para el estudio de la historia artística de Ecija y de una parte relevante de Andalucía, bajo nuevas claves y diferentes perspectivas, y que con ella se reescribe y enriquece parte de la historia de la ciudad de Ecija, esta Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, en la reunión extraordinaria de su Junta Rectora, celebrada el 9 de octubre de 2019, acordó calificar a Ecija Artística, colección documental del siglo XVI y XVII, como la mejor obra de investigación publicada en la provincia de Sevilla en el periodo 2018-2019, y merecedora, junto a sus autores, Gerardo García León y Marina Martín Ojeda, de recibir el 11º Premio a la Mejor Obra de Investigación Local en la provincia de Sevilla.